Buenas noches, buenas noches, hoy es tarde, hoy es tarde, he aprovechado que todos se han ido a dormir, como veis voy a andar por casa, porque también quería hacer un vídeo como más íntimo, un vídeo que si no hubiera sido porque me he tirado como 45 minutos buscando la credencial porque me lo habían guardado en un sitio que yo no sabía que estaba y que jamás pensé que alguien podía guardar una credencial ahí, me hubiera visto incluso tomar el vasito de leche, el leche, no tomo leche. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Camino de Santiago, pero no del Camino de Santiago como tal, que también a la gente que quiera hacerlo por primera vez les va a ayudar porque son pequeños detalles y pequeños consejos los que quería dar, que les pueden ser muy recomendables, me quería centrar un poco más en los PAS, personas altamente sensibles, ¿cómo afrontar un camino? Porque el Camino de Santiago, otra cosa no, pero es una experiencia maravillosa, preciosa, es durísima, es muy dura, hay dolor, hay sufrimiento, hay momentos, hay situaciones límite, pero realmente merece la pena, merece muchísimo la pena, seas como seas, seas de donde seas, si lo quieres hacer solo, acompañado, siempre va a merecer la pena. Así que vamos allá, ¿qué os parece? Yo al ser PAS, ¿qué dificultades encontré? ¿Qué dificultades encontré yo al ser PAS? Bueno, pues, donde más dificultades encontré, muchísimo, 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 lo que peor, peor, peor lo pasé es que como extrañaba los olores, o sea, como notaba tanto los olores, los ruidos, las texturas, a la hora de dormir me resultó horrible para dormir, porque cada día era un sitio diferente y ni tapones, ni mi pañuelo, ni mi colonia, ni nada, o sea, fue, lo más duro fue que yo hacía los 30 kilómetros cada día sin haber dormido el día anterior, de agotamiento, lo que pasaba, lo que pasaba, lo que pasaba es que dormía en la siesta, las dos horitas de siesta, dos horitas y media, dos horitas, dos horitas y media, de siesta, era lo único que conseguía dormir, entonces yo iba, entonces yo iba, el camino para mí fue difícil por eso, porque ya no es que hacer 30 kilómetros sea cansado, sino que yo venía cansada de antes, y fue muy complicado, pero aún con esa complicación mereció la pena, mereció la pena, otra cosa es, pues eso, las texturas, los tejidos, que es más fácil de hacerte ampollas, que sí, que llevas muchísimo cuidado, pero llevando mucho cuidado, la piel es sensible, los tejidos te molestan y ampolla, se sobrevive. Tampoco me he hecho para atrás las ampollas. ¿Por qué merece la pena? Por eso, porque te encuentras gente especial, pasan cosas mágicas, nos pasaron cosas que son difíciles de explicar, coincidencias una detrás de otra, cosas que necesitábamos, cosas que el camino nos daba, vale, también es cierto que tú decides si aceptas lo que te da el camino o no, por ejemplo, nos quedamos sin dinero, no encontrábamos ningún cajero, no teníamos que comer, vale, nos sentamos en un sitio y una señora de otro país, una chica, una mujer extranjera, le, bueno, pidió un bocadillo de queso de arzúa, el bocadillo está partido en dos, se comió una mitad y la otra la dejó ahí y se fue, es que estaba sin tocar, y tú dices, una otra persona dice, bueno, pues nada, lo dejo. Nosotros lo cogimos y nos sirvió para comer porque no, en ese día, ese día no encontramos suertes que teníamos en la, teníamos un paquete de espaguetis de estos de sobra que traen como dos reacciones pero muy pequeñas y el bocadillito este de queso. Y nos quedaba una manzana que partimos por la mitad y la compartimos. Eso fue lo que comimos porque no encontramos súper. Al día siguiente ya sí porque llegamos a Santiago, eso fue en la última etapa y entonces al llegar a Santiago ya sacamos dinero y ya pudimos comprar en, yo iba con tarjeta, claro, el problema es que yo iba con tarjeta, yo en un supermercado sí que podía pagar pero lo que era el efectivo se nos había acabado porque yo me creía que en los pueblos iba a haber algún, jolines, en las aldeas iba a haber algún cajero pero no. Ah, mirad, una cosa que hay que tener en cuenta si eres paz y si no eres paz también porque yo creo que molesta pero si eres paz mucho más. Como no sabíamos nada, no sabíamos dónde iba, íbamos pues nosotros cogíamos el primer albergue lo cogimos en plan pues aquí, pues aquí, el primero en el que pudimos reservamos el día de antes pues este mismo, ¿no? y cogemos un albergue de 120 plazas en el que era todo una habitación inmensa de literas separadas por cortina. ¿Qué pasaba? Que eso era un horror y un desastre porque claro, hay gente que quiere charreta y por mucho que vengan los del albergue a reñir la gente pues sigue hablando, muchos olores, ya no a pies, a sudor, a de todo, a de todo. De gente arrancando, muchos olores, mucha, mucha energía, de mucha, o sea, mucho, mucho de todo. Había mucho de todo y madre mía, primera noche, Jessica allí, colchón duro, es que además el colchón era horrible, se clavaban todos los muelles. Yo con la música tope en las orejas y eso no había forma. Al día siguiente a las 7 de la mañana cuando sonó el despertador dije, Dios, qué horror, qué horror los ojos así, sin dormir y a empezar la aventura. Madre mía, horrible. Pero bueno, ese día ya nos recomendaron ir a este porque tiene unas habitaciones pequeñas. Bueno, pues eso, cuando una habitación es grande tiene muchísimo de todo. Así que bueno, intentad coger habitaciones, o sea, hostales con habitaciones pequeñas, que los hay, los hay. Y yo preferí los privados porque los públicos valían igual que los privados y no tenían ni la mitad de servicios. Algunos no tenían agua caliente, otros no tenían, bueno, ninguno tenía internet, luego algunos, en los públicos se dio casos de pulgas. Y bueno, a ver, eso es irremediable, ¿vale? Porque puede ser que las pulgas las traiga algún peregrino, pero sí que es cierto que, bueno, que no os preocupéis porque lo de las pulgas enseguida, enseguida se sabe, se comunica, se va como, o sea, te vas enterando de los peregrinos. Porque los mismos peregrinos se van, se lo van diciendo unos a otros. Y nada, yo os recomiendo encarecidamente que, yo creo que, por lo menos que lo hagáis, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Yo seguro, segurísimo que lo voy a repetir, no sé cuándo, pero yo quiero repetirlo y mucho más largo. Sobre todo de ahora que ya sé, que ya sé cómo es la experiencia, cuando tienes un cambio en tu vida, cuando necesitas tomar una decisión, cuando estás en una encrucijada, en esos momentos el cuerpo te pide algo y en este caso a mí me pidió el Camilo de Santiago y creo que nos hizo súper bien a los dos, los conflictos que tenía en mi vida, no sólo a nivel personal, profesional, familiar y de pareja. Se me juntaron, o sea, me juntaron un montón de cosas y creo que fue el lugar idóneo para resolverlo. Y nada, ya sabéis que tenéis arriba los canales de Instagram, de Twitter y por supuesto el botón de suscripción y el me gusta, si os gusta. Bueno, como se ha hecho muy largo el vídeo, os lo voy a partir en dos y pues nada, os pongo aquí el segundo enlace. Espero que os guste o que os esté gustando, creo que es una experiencia preciosa y merece la pena seguir hasta el final del vídeo. Un besito y hasta el vídeo. Nos vemos en la segunda parte. ¡Hasta luego!